El gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas y también el Instituto de Electrificación Inde inauguraron el día de ayer en Escuintla el nuevo Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, CIEPAC. Luego de más de 20 años de espera, la inauguración del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, CIEPAC, se llevó a cabo en Escuintla este jueves con la participación del Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y el Ministro de Energía y Minas y Presidente del INDE, el Ingeniero Eric Archila, y autoridades del sector eléctrico de Centroamérica. La obra busca aumentar el desarrollo eléctrico para beneficiar así a más de 35 millones de centroamericanos. Para Guatemala el ingresar al sistema de CIEPAC, pues son 35 millones de habitantes en la región centroamericana, marcará una mejoría en la eficiencia energética. Todos los países creo que estamos enmarcados en buscar mejoras en las tarifas para nuestros ciudadanos, en generar mejor, en generar con energías limpias y renovables, y en cumplir los objetivos de integración de manera económica permanente. Además, el sistema prevé una tendencia en la baja de los costos de suministro de electricidad, que a finales de este último semestre empezarán a cambiarse. El proyecto busca incentivar la inversión de la región, mejorando la competitividad. Cada vez, ustedes saben, estamos demandando que haya mejor energía y que también las tarifas sean más adecuadas y mejores también para todos los guatemaltecos y que nos permita ser un país que es capaz de tener la energía eléctrica para poder atraer inversiones y para que estas generen oportunidades de empleo para todos.